¿Cómo es? Tenés que conocerla, ¿no? Vos decís, sí... Adiós, y es ideal para vos. ¿Cómo habían hablado de él? No es inteligente, no es el todo racional, es sensible. ¿En serio? Está ojo. Tiene sus cosas también. Y bueno, muy honesto. Te voy a poner un poco incómodo. Bueno, pero siempre en una buena, y siempre te deja como pensando algo. Bueno, pero yo no lo quiero solo para pensar. Es un poco raro, pero es tan bueno 33º Festival Cinematográfico Internacional de Cinemateca 300 de las mejores películas del mundo Del 1 al 12 de abril Cinemateca, otro rollo